El cuento de esta noche se llama La Venus de Hill y es de Próspero Merimé. Yo amo las antigüedades. Vivo en París. Soy un experto en hallazgos arqueológicos, modestamente. Así que cuando me hacía el gastón, que vive en provincia, en el Rossellón, cerca de los Pirineos, me invitó a ver un hallazgo notable que se había hecho en su parque. Habían encontrado una Venus de la época de los romanos, cavando debajo de un olivo. No me la podía perder. Fui a toda velocidad, a provincias. Llegué aparentemente en mal momento porque el hijo de ese gastón, un muchacho llamado Alfonso, se estaba por casa. Yo dije, el viejito Gastón, que era un hombre muy vivaracho, me dijo, sí, mi hijo se casa, pero que eso que tiene que ver, yo le voy a mostrar todo lo que tengo aquí. Venga, venga, venga a ver la estatua. Era una estatua de la diosa Venus, tenía casi dos metros, ya estaba puesta en un pedestal, en el parque. Era de bronce, pero con incrustaciones de plata en los ojos. Al principio los que le encontraron se pegaron un susto terrible porque con el paso de los siglos, el bronce se había vuelto negro. Pero entonces salió una mano afuera y creía que era un cadáver. No, qué cadáver ni cadáver, pero sí, esto es una antigüedad maravillosa. Entonces Gastón ordenó sacarla, limpiarla como se pudo. De negra pasó a ser verde porque no se le sacó todo el óxido que tenía. Y sus ojos blancos, penetrantes, rosa de la plata. Lo que me llamó la atención fue el rostro de la Venus. Así nos representaban los antiguos a las diosas. Parecía una tigresa. Esa era la impresión que daba. Notable, porque yo nunca vi algo parecido en la impresión de su rostro. Por lo demás era una obra maestra. Había encontrado una Venus de la época de los romanos. Poco después lo conocí a Alfonso, el hijo de mi amigo, que se estaba por casar. Me cayó muy mal. Era arrogante, así un gran señor, un gran señor. Era una nulidad, tipo despreciable. ¿Quién se creía que era? Trataba mal a la gente. Se sentía un gran señor por ser el hijo del dueño. Con derecho a ofender a la gente, a los peones. Además un borrachín. Yo pensé lo que le espera a la pobre novia. Un monstruo. Me dio asco. Muy poco después ya la boda iba a ser esa misma noche. Estaban los muchachos haciendo un juego de pelota. Y pensaba que se tenía, ya estaba vestido para casarse esa noche. Sacó la ropa y agarró una paleta. Empezó a jugar a la pelota. Tenía en la mano un anillo de casamiento muy especial. De oro, sí, pero lleno de diamante, lo cual hacía una cosa muy gorda. Cosa de nuevo rico, porque a tu futura esposa le das un anillo de dos metales y ninguna piedra. No, hacía usted todo su lleno de diamantes. Como corresponde a un infeliz. Lo tenía puesto ahí, para dárselo después a su chica. De repente, perdió una pelota. Se enfureció muchísimo. Es este anillo. El que tiene la culpa me hace perder los mejores golpes. Se lo metió en el dedo a anular a la estatua que estaba ahí al lado. Así. Yo, no es que yo sea supersticioso, ¿no? Pero es que por las dudas ciertas cosas no las hago. En el mundo de los símbolos, es como si la hubiera desposado a la diosa Venus. A la Venus de bronce. Yo por las dudas no lo hubiese hecho. Siguió jugando a la pelota, ganó facilísimo. Y tomando todo el tiempo, bebiendo, sí. Bebiendo. Bueno. Llegó la noche de la boda, o sea, unas pocas horas después. La vi a lo lejos, a la chica. Era muy bonita. Muy linda. Yo decía, esta piba no se merece casarse con semejante palurdo. Esta es una chica delicada, fina. A todo esto, el novio, ¿dónde estaba? Lo había visto toda la tarde, pero ahora justamente en la noche de las fiestas de boda, no lo vi a poner mula. Y después lo vi aparecer por una puertita. Tenía un gran paso a medio tomar. Yo me di cuenta que estaba totalmente borracho. A la novia ni se le acercó, se acercó a mí. Me decía, me decía, usted que es parisino, usted es el único que me puede comprender. Estoy aterrado. Me han hecho una brujería. ¿Una brujería? A ver, me decía Alfonso, cuénteme qué le pasa. ¿Se acuerda que yo cuando estaba jugando a la pelota, me saqué el anillo con diamantes y se lo puse a la vena? Sí, me acuerdo. No se lo pude sacar. La Venus hizo así. Cerró la mano para que no se lo pudiera sacar. La Venus se cree que ella es mi prometida. Pero, me decía Alfonso, por favor, estas cosas no existen. Antes, no le quería decir, usted está alterado porque está borracho. Quedaba mal. Terminó la fiesta, se hizo las doce de la noche, los invitados se fueron. Volvió a desaparecer, me decía Alfonso. Bueno, yo me fui a acostar. No podía conciliar el sueño. Y sentí unos pasos pesadísimos que subía en la escalera. ¡Chiclum! 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 Este tipo, ¿cuánto pesa? Con todo el vino que se tomó debe ahora haber aumentado de pesos en veinte kilos. ¡Ay, pobre chica! Me puse y se un gran silencio. Y al rato, unas dos horas después, yo seguía sin poder dormir. Siento los pasos que bajan. ¡Chiclum! 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 Yo pensé, ¿qué le pasa a este tipo? Ha estado dos horas con su mujer, con su flamante mujer, y ya se va. Al rato se escucharon gritos, voces. Se llenó de personas, todo. Entonces yo salí de mi cuarto. ¿Qué ha pasado? Una desgracia. Venga, monsieur, venga, monsieur. Y me llevaron al cuarto de la esposa. La chica estaba hecha un mar de nervios. Y Alfonso estaba tirado sobre la cama, muerto. Yo me acerqué para examinar el cadáver. Y se crea o no. Tenía dos círculos sobre el pecho, como si le hubiesen hundido, en el tórax, dos conos. Le había perforado las costillas, roto las costillas, perforado los pulmones. Y había muerto precisamente de eso. Tenía una expresión de horror inolvidable. Las declaraciones de la viuda fueron estas. Todos la creyeron loca. Todos menos yo. Yo no. Según ella, era la Venus de bronce. Que había subido una especie de monstruo verdoso, enorme, como de dos metros de alto. Y que abrazó al fondo. Escuché una risita. Lo mató con el mismo abrazo. Luego se sacó el anillo de diamantes y lo tiró al piso. Y se fue. Claro, pasó por loca la chica. Yo sé que dijo la verdad. Porque ahora entendía que eran esos dos círculos. Eran los pechos de la Venus de bronce que le hundió el tórax a Alphonse con su abrazo. La Venus de Il. Pero espero, me dime. El tópico. Y el tópico. No. Y que cerraba con el animal de fuego. ¡Ah! Y... 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 Gracias.